Amanecer, sueño de abril Y enloquecer sobre tu piel Esta pasión que ya no puedo contener Es el embrujo de tu cuerpo adolescente Que no debí acariciar ni tus labios besar Es el embrujo de tu cuerpo adolescente Que no debí acariciar ni tus labios besar Engáñame fingiendo amor Que es imposible, yo lo sé Fuimos tan lejos que yo nunca imaginé Quizá la magia de este abril Que con su encanto hizo de ti La hermosa flor que hoy luce mi jardín Quizá la magia de este abril Que con su encanto hizo de ti La hermosa flor que hoy luce mi jardín Tan cerca de tu cuerpo Tan lejos de tu alma Enigmática y callada Misterio sin resolver Fue transitar de la miseria a la opulencia De la opulencia a la miseria Y el final Fue transitar de la miseria a la opulencia De la opulencia a la miseria Y el final Yo sé muy bien que eres tal vez Una señal del ocaso Último encuentro con lo que siempre soñé Y no pensé nunca jamás Estar contigo en el umbral De mi existencia casi casi en el final Y no pensé nunca jamás Estar contigo en el umbral De mi existencia casi casi en el final Nunca entendí que guardas tú Calladamente Cuando está tu cuerpo ardiente Abrazándome la piel Si frente a frente tú me ves Indiferente Yo te miro, te contemplo Y me enamoro otra vez Si frente a frente tú me ves Indiferente Yo te miro, te contemplo Y me enamoro otra vez Tan cerca de tu cuerpo Tan lejos de tu alma Enigmática y callada Misterio sin resolver Fue transitar Fue transitar de la miseria A la opulencia De la opulencia A la miseria Y el final Fue transitar de la miseria A la opulencia De la opulencia A la miseria Y el final Y el final ¡Fue transitario! ¡Fue transitario!